Es el cash lo que me inspira para escribir mi gente Lo puedo hacer por amor, aunque nunca progrese Pero lo hago por cabrón, cobro rédito con creces De lo que trata el hambre, sé que el dinero va y viene Cuánto vales, cuánto tienes, soy alérgico a esa suerte Estoy más interesado en lo que el envase contiene Las riquezas son muy ricas, pero te vuelven de mente Muchos creen que las controlan, yo el dinero lo posee Compran todo lo de moda, pero nada los convence Aprendí a ignorar el hambre, es tantísimo inocente Nos enseñan que ser rico, es solo con los billetes El problema más canijo, un dinero se resuelve Esto se volvió común, cada vez más frecuente Buenos en el ataúd, y libre los delincuentes Es campeón el Cruz Azul, hizo línea tanta muerte Aunque el lunes sea una cruz Y los estriposos hippies El problema más canijo, un dinero se resuelve Algunos son los que siguen Asumiendo lo logrado, y acumulando más bienes Que la familia se pierda, aunque no falten los billetes Para comprar felicidad, en blanco firmo los cheques La moda ha sido la humildad, aunque no se profese La sencilla es la cualidad, que a mucho humano carece Por obtener atención, hacen mil ridiculeces Ya no creen en el amor, que han destrozado las redes Todos saben del condón, para no comprometerse Siempre escucho los consejos, pero me cagan los jueces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!